Pacto de no agresión La presidenta de la República, Dina Boluarte, sería blindada en el Congreso, pese a los 67 muertos luego de las protestas en contra de su mandato. Como se sabe, la admisión de la moción de vacancia presidencial, por ahora, solo cuenta con el aval de 35 parlamentarios. La presidenta tiene en la derecha y un sector de la izquierda la garantía de salir airosa en el Pleno del día jueves. Ese día, el Pleno discutirá la admisión del debate de la vacancia. El reglamento exige para ello, como mínimo, 52 votos a favor. Se estima que para este debate habrá 35 parlamentarios apoyando el pedido. El vocero de Perú Libre, Flavio Cruz, fue menos optimista y calcula que serán 31 colegas quienes respaldarán la moción para que Boluarte vaya al hemiciclo, responda por las pérdidas humanas en regiones y se delibere su destitución. En las agrupaciones de Acción Popular, Avanza País, Renovación Popular, Fuerza Popular, Alianza para el Progreso y un sector del bloque magisterial de Somos Perú y Podemos Perú, cerrarán filas para defender la continuidad de Boluarte. Ellos cuentan con 63 votos en contra de la admisión. Por otro lado, existe un grupo de 19 legisladores que aún evalúan qué posición tomar. En su mayoría, en este bloque están los integrantes del bloque magisterial y Podemos Perú, agrupaciones que fueron aliadas del gobierno de Pedro Castillo, pero que han cambiado de camiseta. El bloque de izquierda, es decir, Perú Libre, Perú Bicentenario y Cambio Democrático, no cuentan con más aliados para que su solicitud prospere. Es por ello que en Palacio de Gobierno están seguros de que el intento por destituir a Boluarte no procederá. Ayer, el primer ministro Alberto Otárola aseguró que el pleno encarpetará la moción y dijo que, confiamos en que la representación nacional mandará al archivo tan absurdo pedido, aseguró ante la prensa. A ese coro se sumó el ministro de Defensa Jorge Chávez, manifestando lo siguiente. Esta moción de vacancia es de hace bastante tiempo. Son mecanismos constitucionales y soy un convencido que, en virtud de los hechos que se vienen suscitando en relación con esa iniciativa, es que va a ser rechazada, manifestó. Todo haría indicar que la presidenta Boluarte saldría bien librada de este momento gracias a una alianza estratégica que le servirá para conservar la calma de manera momentánea, informó Alan Caballero para Radio Santa Rosa.